Hola, ¿qué tal? Estudiosos y estudiosas de las mates, esto es A3Spain, canal de matemáticas, y yo soy José Pelaez Torres. Hoy vamos a ver el tercer vídeo de la trilogía que os prometí. Ya vimos el de paréntesis, si no lo habéis visto, no hay enlace. Vimos también el de fracciones, es decir, ecuaciones de primer grado con fracciones, cómo eliminarlos, etcétera, etcétera. Aquí os dejo el dejo, si no lo habéis visto, es importante que lo veáis porque este vídeo, este vídeo, va relacionado entre mezclar. Fracciones y paréntesis, paréntesis y fracciones, fracciones y paréntesis. Y lo vamos a resolver por el método Kinky. Bueno, en el primer vídeo os comenté cómo quitar paréntesis. En los paréntesis es importante ver el signo que hay delante. Si es un signo positivo, recordad que el signo positivo no afectaría para nada a los signos que hay dentro de todos los términos del paréntesis. Luego, por otro lado, tenemos, si tenemos un signo negativo, sí cambiaría todos los signos, todos los signos de todos los términos del paréntesis. Ojo, que ese es uno de los errores típicos, que solo se lo aplicáis al primer término que veis. No, hay que aplicárselo a todo el paréntesis. Y luego vimos también el vídeo de fracciones, donde quitábamos denominadores. ¿Cómo lo hacíamos? Con el método del mínimo común múltiplo. Oplicábamos el mínimo común múltiplo a todos los términos de la ecuación y luego quitábamos denominadores. Teníamos que tener muchísimo cuidado con el signo que tenía delante la fracción. Si el signo era positivo, recordad que el signo delante de la fracción solo afecta al numerador. Entonces, si es positivo, no pasaría nada. Pero si es negativo, habría que cambiar el signo a todos los términos de la fracción. Aquí tenemos el primer ejercicio. El primer ejercicio, si os fijáis, aquí tenemos paréntesis y también tenemos denominadores. Habrá profesores que os digan que empecéis primero por los paréntesis y luego por los denominadores o al revés. O os digan hacer lo que os dé la gana. Yo personalmente me gusta más quitar paréntesis. Por eso es la primera key de quitar paréntesis. El método kinky es quitar paréntesis en primer lugar. Aquí lo único que tenéis que tener cuidado, como expliqué ya en el vídeo que ya os he recomendado al principio de este, es tener en cuenta el signo que hay delante del paréntesis o el término que hay delante del paréntesis con su signo. Por ejemplo, si os veis aquí, tenemos 3 delante del paréntesis. Olvidaros ahora de este signo que hay delante de la fracción. Entonces, aplicamos el 3 multiplicando tanto a la x como al más 2 y tendríamos 3x más 6. Ya hemos quitado paréntesis a toda la ecuación. Una vez que hemos quitado el paréntesis a toda la ecuación, entra en juego la m de kinky. La m es aplicar el mínimo común múltiplo. Al aplicar el mínimo común múltiplo, que también lo expliqué en ese vídeo que os he recomendado al principio, que también en la descripción os lo voy a dejar, tenemos los denominados 2, 2 y 4. El mínimo común múltiplo entre 2, 2 y 4 es 4. Por lo tanto, aplicamos el mínimo común múltiplo. 4 entre 2, 2 por 5 menos x, me quedaría 10 menos 2x. 4 entre 1, recordad que un término, si no está dividido entre un denominador, si verdaderamente está dividido, estaría dividido entre 1. Entonces, 4 entre 1, 4, por 2, 8. Por eso tengo 8 cuartos. 4 entre 2 a 2, multiplicado por el numerador, me quedaría 2 menos 4x. Y luego 4 entre 4 a 1 y el numerador me quedaría igual. Bien, una vez que ya tenemos todos los denominadores iguales y aplicados bien, eliminamos denominadores sin más, no os preocupéis. Única y exclusivamente, aquí nos quedaría 10 menos 2x más 8, igual a 2 menos 4x. Y ahora, cuidado con este signo. Este signo sí afectaría bastante al numerador, a todo el numerador, a la parte de arriba de la fracción. Entonces, cambiaría el signo a todo el numerador. Por eso es menos 3x menos 6. Bueno, es el momento de llevar todos los términos al primer miembro que tengan x y al segundo miembro los que no. Entonces, tendríamos menos 2x más 4x más 3x. Recordad y tener cuidado la transposición de términos, los signos. Aquí voy a dejar una tarjeta donde os explico cómo hacerlo. Y luego los términos que no tengan x al segundo miembro. 2 menos 6 menos 10 menos 8. Cuidado con los signos, por favor. Una vez operamos, sería 5x igual a menos 22 y ya despejamos. x igual a menos 22 quintos. Ese sería el resultado del primer ejercicio. Por lo tanto, ya veis. Quito paréntesis, cuidado con los signos, quito denominadores aplicando el mínimo como un múltiplo, cuidado con los signos también, traspongo términos, opero y resuelvo. Simple, simple. Vamos a ver otro ejercicio. 8 menos 1 quinto por 3x menos 1 igual a 3x partido de 10. Como podéis observar, tengo una mezcla. Tengo por un lado paréntesis y por otro lado tengo también denominadores. Quitamos paréntesis primero. Entonces, lo que hago es recordar que 1 quinto, al ser una fracción, multiplica un término numerador a numerador, denominador a denominador. Entonces, el 1 multiplicaría todo el paréntesis y como es 1 por lo que sea, siempre queda igual. Ya hemos eliminado el paréntesis. Y el 5, todo el paréntesis este, estaría dividido entre 1. Entonces, 5 por 1 es 5. Lo podemos poner de esa manera. Ya hemos quitado paréntesis. Vamos a aplicar ahora el mínimo como un múltiplo entre 5 y 10, que sería 10. 10 aplicado al 8 sería su denominador 1. 10 entre 1, 10, por 8, 80. 80 décimos. Menos, que por ahora no nos afecta, 10 dividido entre 5 a 2, por el numerador sería 6x menos 2. Y luego 10 entre 10 a 1, el numerador aquí quedaría exactamente igual. Eliminamos denominadores y me quedaría 80. Cuida con este menos que afectaría todo el numerador a todo el numerador. No me cansaré de decirlo nunca. Todo el numerador a todos los términos que estén en el numerador. Menos 6x más 2 igual a 3x. Trasponemos términos. Menos 6x igual a menos 3x igual a menos 80 menos 2. Como siempre, cuida con los signos. Y luego tendríamos menos 9x igual a menos 82. Recordad que a mí me gusta siempre dejar la x en positivo antes de despejarla. Lo podéis hacer de otra manera, pero a mí me gusta de esta manera. Es como he visto que mejor mis alumnos lo interpretan. Y entonces sería 9x igual a 82. Al cambiar el signo hay que cambiar el signo a toda la ecuación. Eso también. A toda la ecuación. Porque si solo cambias a la x, ya has hecho una ecuación equivalente distinta. No equivalente. Al revés. No equivalente. Entonces, no te va a dar el mismo resultado. Entonces, ya tenemos en positivo la x. Ya el 9 que multiplica pasaría dividiendo. Serían 82 novenos. Este es el resultado de esta nueva ecuación. Otro ejemplo. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos dos paréntesis. La verdad es que he dicho que podéis tener los paréntesis que os dé la gana y los denominadores que quiera el ejercicio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitar paréntesis. Como podéis observar, antes del paréntesis hay una serie de factores que son fracciones. Al multiplicar fracciones, recordad, numerador a numerador, denominador a denominador. 1 por x, x. Y 2 por 4, 8. 1 por 3, 3. Y 2 por 1. Como el 3 no tiene denominador, siempre está dividido entre 1. Aquellos términos que no tengan denominador, verdaderamente no es que no tengan denominador, sino que están divididos entre 1. Entonces, 2 por 1, 2. Me quedaría x octavos más 3 medios a la hora de quitar ese paréntesis. Menos un sexto que no ha hecho nada, igual. Vamos a quitar el segundo paréntesis del segundo miembro. 2 por x, 2x. Y 3 por 1, pues sería 3. Menos 2 por 3, 6. Y 3 por 2, 6. El siguiente paso que doy, una vez que he quitado los paréntesis, va a ser única y exclusivamente reducir 6 partido de 6, que es 1. En este caso, menos 1. Entonces, me quedaría la ecuación x octavos más 3 medios, menos un sexto, igual a 2x partido de 3, menos 1. Yo suelo reducir las fracciones siempre que pueda. Y las suelo reducir, no al final, sino antes. ¿Por qué suelo reducir antes las fracciones? Porque el hecho de reducir fracciones a fracciones más simples es eso, ¿no? Que los números son más pequeñitos y, por lo tanto, tú puedes utilizar... Los cálculos son mucho más fáciles. Simplificando, lo que quiero decir es que los cálculos son más fáciles. Bueno, pues seguimos. Una vez que ya los paréntesis los hemos quitado, aplicamos la m de Kinky. La m de Kinky es aplicar el mínimo común múltiplo, que entre 8, 2, 6 y 3 sería 24. Recordar que aplicar el mínimo común múltiplo sería dividir entre el denominador y multiplicar el resultado que me dé por el numerador. 24 entre 8 a 3, por x, 3x. 24 entre 2 a 12, por 3, 36. 24 entre 6 a 4, por 1, 4. 24 entre 3 a 8, por 2x, 16x. 24 entre 1, a 24, por 1, 24. Una vez que ya tenemos todos los denominadores iguales, porque los hemos aplicado bien a todos los términos de la ecuación, recordar que es a todos los términos de la ecuación, no a los que tengan solo denominadores. No, a todos. Quitamos los denominadores sin más y nos quedaría 3x más 36 menos 4 igual a 16x menos 24. Transponemos términos, al primer miembro 3x menos 16x, y al segundo miembro nos quedan los términos que no tienen x. Menos 24 más 4 menos 36. Operamos, menos 13x igual a menos 56. Como siempre yo hago es dejar la x en positivo, cambio todo el signo de toda la ecuación, 13x igual a 56, y ya despejo, que sería 56 treceavos. Ese es el resultado de esta ecuación. Nosotros lo que hemos hecho es una trilogía con tres vídeos. En uno hemos explicado cómo quitar paréntesis, en otro hemos explicado cómo quitar denominadores, y en otro hemos explicado cuando tengo mezcla, que es este la actual, cuando tengo mezcla de paréntesis y de fracciones, qué hacer con ello. Es aplicar todo lo que hemos visto anteriormente a este. Cosas importantes y errores más comunes. Quitar paréntesis mal, porque los signos lo aplicáis mal, o porque el término delante del paréntesis con su signo lo aplicáis solo al primer término que veis del paréntesis, y no, hay que aplicarlo a todo, hay que aplicarlo absolutamente a todo, los términos del paréntesis, los denominadores a lo mejor calculáis más el mínimo con múltiplo, por favor, eso es algo muy facilito, hay que aplicarlo bien, luego el mínimo con múltiplo se divide entre el denominador y el resultado que te dé por todo el numerador, todo, ese es otro error típico, solo se afecta al primero, el primer término del numerador, no, a todo, es a todo el numerador. Cuidado con el signo delante del numerador, si es positivo no os preocupéis, si es negativo cambiaría todos los términos del numerador, y luego tras poner bien términos, etcétera, etcétera. A lo largo de todo este vídeo os he dejado varias tarjetas, mirarlas bien, mirarlas bien, porque os explica cómo tras poner bien términos, cuidado con los signos, recordad lo de más por más, más, etcétera, etcétera. Os explica también cómo se hacen paréntesis, cómo se hacen fracciones, para aplicarlo bien a lo que son las mezclas. Y el método Kinky es así. Es bueno que memoricéis estos métodos, porque os va a facilitar mucho a la hora de recordar qué pasos tenéis que ir dando poco a poco. Ya os digo que hay profesores que os dirán de otra manera, pero este es el método que yo he visto en mis alumnos que les mejora. Bueno, pues si te ha gustado este vídeo, dale like, compártelo con tus redes sociales, suscríbete y dale a la campanita, suscríbete ya, pero ya, ya, y dale a la campanita, y así tendrás todos los vídeos, el primero, vas a ser el primero o la primera en tener todos los vídeos y dale a la campanita. Y luego, por otra parte, en la descripción os voy a dejar más enlaces a vídeos, enlaces a mi blog, porque tengo muchos ejercicios de estos también en la página que os voy a dejar en la descripción, aunque a lo mejor lo dejo en los comentarios, en el primer comentario a lo mejor lo dejo. Os emplazo a todo lo demás, yo seguiré subiendo vídeos, etcétera, etcétera, aunque esté de vacaciones ya, porque ya estamos de vacaciones, pero yo voy a seguir, voy a seguir por casi un año atípico de pandemia, sigue la pandemia y no sé qué va a pasar el curso próximo, entonces yo voy a tener material suficiente para que vosotros podáis estudiar desde cualquier punto del mundo.